Corben Autopartes El sábado en la transmisión de campeones por Rivadavia, el Gurí Martínez dijo, le hizo una invitación a Juan María Traverso para correr los mil kilómetros de Buenos Aires cuando el TC celebra los 80 años de vida. ¿Tenés los compañeros ya, Martín? Tengo uno, es casi seguro que es de La Mota. Me faltan otros, todavía que no lo sabemos, pero bueno, ya con Facu ya estamos seguros. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones. No, mejor gracias a ustedes por la invitación. Agradecido a los sponsors, a todo el coreo de la Racing y al Chino Martínez en el motor. Esperemos seguir por este camino, que vamos muy bien. A Carlitos Morel y a quién más invitás. Lo voy a invitar a Carlitos Morel. Y él va a traer a Vettel, me dijo. A Vettel. No quiero traer a Vettel, pero bueno, si querés traerlo, traelo. Le digo, no, 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 no. Gracias, personajes. Felicitaciones. Gracias. Como siempre, un fuerte abrazo a todo mi equipo por el gran trabajo que venimos haciendo, a todos los auspiciantes por seguir apoyándonos, a Gardelito, a su familia, a mi viejo, a toda mi familia y, bueno, obviamente a toda la gente que nos da una mano grande para poder seguir haciendo lo que nos gusta. En 12 días te sentás en el Renault oficial de SuperTC 2000. Sí, la verdad que muchas ganas. Así que esperemos que sea un buen debut. Estoy bastante ansioso. Ya estamos en contacto en estos días, ya más frecuente con el equipo, con Sergio Porce. Te llegó la oportunidad. Sí, sí, llegó una oportunidad que venía esperando hace tiempo, hace varios años. Así que, bueno, esperemos hacerlo de la mejor forma. Jocito, un gusto. Felicitaciones por el tremendo inicio de año. Bueno, gracias por la invitación. Agradecido a todos Laboritos Junior, a Carlos Alberto y a Carlos Fernando, que son Johnny y Fernando Laborito, a Fabián Fuentes, a todos los chicos del equipo, tanto a los que están en mi auto como están en los demás autos, que hicieron posible, bueno, que este fin de semana el Torino brillara como yo. Nos vamos. Con mesa regresamos el lunes. Los estaremos esperando. Buenas noches. Auspiciaron este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Nakata. Dirección y Suspensión. Mitsubishi. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Alfano Group Construcciones. Martínez Sosa. Asesores de seguros. Morel Bullies. La confianza es todo. Termas. Siempre de temporada. La confianza. Ya va. El ultimo. La confianza. La confianza. La confianza. Gracias.